Yeah, yeah, dime qué pasó, me siento bien porque tengo flow Estoy con mi gente caminando con miedo al presidente El M amigo rey y me está dando un Milky Way Yo soy Ángel y me gustan los Legos, aunque tenga chichos como quiera le meto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando voy pa' la playa, este es lo que veo, ¿ok? Tiene todo el mundo y me forma un tripeo Tengo chichos en mi cuerpo, pero no me relajes Soy sexy Yo estoy asando pesas pa' ponerme canter y no verme fresa Corriendo en la pista como amigo negro, yo no soy racista Ella me ven bailando y veo que por mí se están revolcando Oye tú no te pongas celosa, pócame las nalgas que están sabrosas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando voy pa' la playa, ese es lo que veo Tiene todo el mundo y me forma un tripeo Tengo chichos en mi cuerpo, pero no me relajes Que ha pasado en mi cuerpo, pero no something Pues ya sea sea sensible South End Otro 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 Domся Yeah Otro Manero 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 Ok Manero Manero Oh 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 Oh